Minuto cero en acción. Esta noche, desde las 21 horas, el Coliseo Margot Quevedo de Iacuiba será el escenario para la final de la Liga Nacional de Futsal. Petrolero de Iacuiba recibirá a Fantasmas Morales Moralitos de Oruro. La primera final ganó el equipo orureño. Y esta noche se definirá cuál de los dos es el campeón de la Liga Nacional y próximo representante de Bolivia en la Copa Libertadores de Futsal. El común denominador para este partido es la victoria. Ese es el resultado que tienen los jugadores de uno y otro equipo. Sabemos que va a ser un juego muy complicado como el año pasado, pero estamos entrenando para ganar. Tenemos que salir a tratar de ganar o empatar, que sabemos que eso nos lleva al título. ¿Un rival ya conocido? Sí, somos conocidos. Al final, el anterior del año pasado fue muy buena. Entonces sabemos que va a ser muy pareja, va a ser un buen espectáculo para la gente que asista. Y bueno, esperamos que Dios nos permita salir victoriosos. Sí, estamos con el mejor grupo de todo Bolivia y estamos con la esperanza después de ser los nuevos campeones. La mente está en la Copa Libertadores. Sí, más que todo, no, es esperar a ser campeones para poder representar a Bolivia. Por su parte, uno de los esfuerzos de Petrolero de Yacuiba, Hugo Pasos, se siente contento por volver a jugar una final. Espera no equivocarse y responder a su público para quedarse con la victoria y lograr el objetivo. Sí, creo que me siento muy contento de estar de nuevo en una final acá, con este grandioso equipo, con esta grandiosa familia, mejor digámoslo así. Creo que le estamos apuntando a la mejor manera. Ya no jugamos la primera final, queríamos sacar un buen resultado allá, lastimosamente no nos dio, pero acabamos a muerte. Creo que la cara hay que hacerla respetar y con la ayuda de Dios que nos den las cosas. Bueno, ¿qué recaudos hay que tomar contra este equipo? No, primero que todo, marcar bien, no podemos empezar perdiendo. Tenemos que saber que ellos juegan muy bien con el quinto jugador y prepararnos para este grandioso partido y marcar bien.